Sí, de hecho esto no es casual, como bien lo dijiste hace mucho tiempo que lo vengo manifestando, preparé una fundamentación un poco extensa donde relató un poco de historia desde el año 97 en adelante, a nivel provincial, ¿no? Y bueno, conforme, porque en principio se rechazó este pedido de instalación de las slots en este local. ¿Y cómo se quería instalar esas slots? ¿Cuál era el pedido, digamos, de Zucaría? No, Zucaría es una propuesta como empresario del pueblo y me parece lógico, lo que yo no comparto es el tema de las slots. Esta gente se quería instalar en principio sin ningún tipo de inversión. Yo creo que la ordenanza vigente a este momento es clara y no correspondía, más allá del tratamiento, no correspondía darle curso a este pedido, ¿no? Esta empresa sabemos que viene, no se juega absolutamente nada, ni siquiera se juega a perder en el juego, es un juego de azar, pero son computadoras, sabemos que eso tiene su ganancia ya marcada de antemano, es mucha la plata que se llevan, entonces no me parecía viable, y no me parece viable, de hecho, la instalación de ninguna naturaleza, ¿no?, que también lo manifesté, porque en una parte de mi extenso fundamento, dije que si esta empresa hubiese planteado la posibilidad de ubicar un hotel de cinco estrellas, erradicarnos el basurado en el cielo abierto, era discutible, pero de todas maneras mi posición iba a ser contraria a la instalación, ¿no? O sea, pero siempre, su opinión es muy salada, porque un poco lo que planteaba Gerardo, era, decía, como no estamos a favor de las E-Lots, pero si viene un hotel cinco estrellas con una mega inversión, lo vamos a aceptar, eso estaría en contra de los principios de quienes sostienen que no quieren ningún tipo de juego de azar en Santa Rosa. Sí, eso lo dijo, pero anteriormente a que él dijera eso, yo dije que de ninguna manera, desde mi persona, desde mi bloque, lo íbamos a aceptar. Yo creo que no corresponde, yo creo que es una cuestión de caminar un poco las calles en los lugares donde hay máquinas de slot, sobre todo máquinas de slot, y hablar, conversar con la gente, con los comerciantes, para saber cuál es la realidad. Sin ir más lejos, veamos la realidad del embalse, yo creo que va mucho más allá de una atracción turística, y también vemos que la inversión en el edificio ha sido terrible, muchas luces, mucha alfombra, y a la localidad del embalse no le dejó absolutamente nada. ¿Ustedes creen, como dice Juntos por Santa Rosa, que pueda atraer mucho turismo, en el sentido de que si hay una inversión de semejantes características, y ahí la gente va a venir porque va a elegir el destino porque tiene tragamanera? No, de ninguna manera. Lo decía recién en otro medio, y no lo manifesté, no sé en el consejo, no vayamos muy lejos, hagamos 10 kilómetros, vayamos a Villa General del Grano, donde las máquinas de slot y los casinos están prohibidos totalmente. Sabemos claramente que Villa General del Grano tiene una proyección turística nacional e internacional increíble, y no depende de los juegos de azar, o sea que yo no creo que un visitante elija determinado lugar porque hay o no hay casino. Se puede tomar como un entretenimiento más, pero no nos olvidemos que aquí son 60 días, 80 días, 90 días, y el resto se van a llevar la poca plata que queda en Santa Rosa. Decíamos recién fuera de micrófono, se instaló el tema, pero va a seguir la semana que viene hablándose de todo el tema de los juegos de azar en Santa Rosa. Sí, seguramente hay una presentación de los juegos de Junto por Santa Rosa, queriendo cambiar lo que originalmente Rodríguez presentaba en el año 2005, porque la ordenanza que está es de su autoría, y bueno, hoy mantiene totalmente lo contrario. Desde mi punto de vista, ya conocen mi posición, yo voy a presentar otro proyecto modificando la actual ordenanza, haciendo una nueva, donde queda totalmente prohibida la instalación tanto de casino como de máquinas del don. Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. No los veo beneficiosos para nada.